Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro de Trailer College. Este es el informe diario para el día jueves 17 de febrero de 2011. Comenzamos, como siempre, con el par euro dólar que cotiza 1.3574 en estos momentos, con una ligera tendencia alcista que, por ahora, de todas maneras, está encontrando un freno, un techo, en el máximo del día, en 1.3608, pero que, además, puede superar ese objetivo y, en ese caso, 1.362025, que es una línea de tendencia proyectada en la próxima vela de 4 horas, es el principal objetivo a tener en cuenta. Si lo supera, muy cerquita de ahí, 1.3635 y, por encima de ese nivel, 1.3675 y 1.369095 van a ser las zonas para tener en cuenta, por supuesto, a la alza, a la baja, 1.3535, 1.3510, 1.3460, 1.3430 van a ser las zonas de soporte. Lo que se podría estar formando también es una bandera de continuación de tendencia, por supuesto, una bandera invertida, en cuyo caso, si se cumple, bueno, tenemos un movimiento bajista muy importante en las próximas jornadas y con un objetivo muy por debajo de 1.32 inclusivo. Pero, por el momento, lo que se ve es un movimiento inversista, que espera, por supuesto, el desarrollo del mercado. Lo cierto es que los indicadores que manejamos, Momentum, que está perdiendo velocidad, no está dando todavía señal bajista, eso es claro, pero sí lo está haciendo el estocástico 533, es que ya comienza a brindar señal en esa dirección a la baja, en tanto que R6 se mantiene neutro en la zona del 50%. Por lo tanto, conviene aguardar por lo menos a la superación de R59095 para colocar algún tipo de posición alcista, o más aún a que supere el precio la línea de tendencia bajista, que por ahora está guiando el movimiento a la baja de R1. en cuanto a la libre exterlina, está cotizando a 1.6124 frente al dólar, con tendencia, en este caso, más clara al alza, con un gráfico de 4 horas, que tiene objetivos, uno muy cercano, 1.6136 seguía con los valores del euro, 1.6165, 1.6185 a la baja, 1.6185, 1.6155, 1.620, 2530, estas son las zonas del soporte. De momento, mire qué movimiento extraño, después de una alza importante, una baja, bueno, ahora se mantiene muy estable, esto cático que todavía está aplicando da señal alcista, en tanto R6 se mantiene también neutro, y sin dar señales claras en ninguna dirección. El dólar yen, cotiza 83.54, una fuerte recuperación del yen, fuerte para los valores que maneja la moneda de Japón, lo cierto es que el quebró, prepece una línea de tendencia alcista, que posiciona al gráfico de 4 horas, con tendencia bajista, y con objetivos en esa dirección, en 83.30, 83.10, 82.85, y con objetivos al alza, en 83.80, 83.95, 84 yen por dólar. Pero, como siempre decimos, el yen se está moviendo muy poco, si bien, en los últimos días, ha mostrado una cierta tendencia, a ofrecer, traemos de precios más amplios, y que están mirando algunas oportunidades de negocio, sobre todo, en otros pares, que no es el dólar yen, el yen funciona como un segundo dólar, pero sí, ante el euro, ante la libra, o ante el dólar canadiense, o hasta allá. Precisamente, el dólar canadiense, cotiza 0.98.49, en estos momentos, muy cerca del mínimo anual, que fue 0.98.30, hasta el momento, y mantiene una ligera tendencia bajista, el gráfico de 4G, justamente con soportes en 0.98.30, y más abajo, en 0.98.10, 0.97.90, en dirección alcista, 0.98.65, 0.98.90, 0.99.05, ya por encima de ese nivel, pero con tendencia alcista, en ese caso, 0.99.25, 0.99.45, en este caso, se puede trazar una línea de tendencia, uniendo los últimos, máximos descendentes, a ver si lo trazamos bien, ahora sí, y, justamente, el quiebre de esa línea de tendencia, podría, cambiar el rumbo del par, para la posesión americana, el dólar australiano, cotiza a 1, 0.00.35, con tendencia alcista gráfico de 4 horas, con objetivos en 1.00.55, 1.00.75, y 1.01, para lo que queda del día, a la baja, y superando, muy cercano, 1.00.20, tenemos 1.01, y 0.99.85, y ya por debajo de ese nivel, la zona, de 0.99.60, 0.99.55, para lo que queda del día, finalmente, el peso mexicano, cotiza a 12.07, contra el dólar, con una tendencia, que no termina de definirse, pero, acá uniendo los últimos, mínimos ascendentes, tenemos una línea de tendencia, que proyectada, en la próxima vela de 4 horas, pasa por, 12.04.85, que es el primer soporte importante, si quiebra, esta zona, tenemos soportes en, 12.02.30, y 12 pesos por dólar, en dirección alcista, tenemos objetivos, en 12.10, y 12.12.35, superando ese nivel, 12.14.15, va a ser, la tercera zona, de resistencia, para considerar, señores, tengan todos, una excelente jornada, de operaciones, nos vemos, el día viernes. Gracias. Gracias.